Muchos empresarios se pueden estar preguntando cómo mejorar su calidad de vida y cómo mejorar la productividad de su empresa. Esto lo hablaremos hoy en Negocios en tu Mundo. Para hablar de las seis claves que pueden mejorar la productividad de la empresa y la calidad de vida de los empresarios, tenemos el día de hoy a Ari Urresti. Sí, claro. Al final, el problema de los empresarios es que trabajan demasiadas horas y no tienen tiempo realmente para su vida personal y su familia. Por tanto, vamos a buscar esas seis claves para mejorar esa productividad que van a hacer que tengan ese tiempo que es clave para mejorar tu calidad de vida. Definitivamente la productividad es lo que más le preocupa a los empresarios. Entonces, cuéntanos cuál es ese primer tip que pueden tener en cuenta. Bien, pues el primer objetivo que hay que trabajar para mejorar la productividad es aumentar la tasa de conversión de cierre de nuestros negocios. Es decir, cuántos presupuestos emitimos y cuántos nos aceptan. Cuánta gente entra a una tienda y el ticket medio de compra. Por tanto, tenemos que aumentar esa tasa de cierre. Es clave. Porque de qué nos sirve tener muchos clientes si realmente no nos convertimos en tangible, como digo yo. Claro, volver tangibles a esos clientes es importante, pero ¿hay que conseguir más? Sí, efectivamente. La primera hemos dicho que es aumentar la tasa de conversión. Pero la segunda es tener clientes para aumentar esa tasa de conversión. Por tanto, tendríamos que marcarnos metas diferentes para traer más gente. Es decir, si un bar, cómo hace diferentes cosas para que venga más gente al bar. Es decir, una sería aumentar el ticket medio de venta del bar y la siguiente es aumentar la gente que entra a nuestro bar o a nuestro comercio. Bueno, Arichi, cuando ya se ha logrado aumentar ese número de clientes y ese ratio de conversión, ¿qué puede seguir que tenga que ver con las personas? Está claro que si ahora tenemos clientes y tenemos nuestra tasa de conversión buena, ahora lo que necesitamos es que la gente, nuestra gente, sea productiva. Por tanto, el tercer objetivo es aumentar la productividad de nuestra gente. ¿Cómo se hace eso? Pues hay que hacer siempre una reunión semanal de dos horas mínimo para marcar objetivos y metas y un plan de acción para buscar acciones de mejora semanalmente. Por tanto, es clave una reunión semanal con los trabajadores dos horas a la semana. ¿Sí o sí? Claro, las reuniones hacen parte de la vitalidad de una empresa para saber cómo son los objetivos, cómo cumplirlos y cómo hace el empresario para estar mejor consigo mismo. Bien, pues el cuarto objetivo es aumentar su propia productividad. ¿Y cómo se aumenta su productividad? Hay cinco mini claves que hay que trabajar, mejor dicho, cinco metas que hay que trabajar para mejorar la productividad de cualquier persona, de cualquier ser humano. La primera es, tengo que reducir las interrupciones que tengo todos los días. Buscar siempre hábitos que reduzcan las interrupciones, agrupar la comunicación. Lo siguiente que tengo que hacer es reducir los imprevistos. Hay dos tipos de imprevistos, imprevistos reales y no reales. Los reales son los que no puedes hacer nada, pero los no reales son los que si tú hubieses hecho algo hace una semana o ayer, lo podrías haber evitado. El tercero es reducir las tareas de baja rentabilidad. Es decir, toda aquella tarea, como ir al banco o hacer tareas administrativas, las tenemos que reducir en el tiempo. El cuarto sería aumentar nuestras tareas delegables. Tenemos que siempre delegar cada vez más, porque eso va a hacer que nosotros, que en este caso es la quinta meta, dediquemos más tiempo a las tareas de alta rentabilidad, que son las que realmente hacen que nuestro negocio tenga más resultados. Detrás de cámaras nos hablabas que uno de los aspectos muy importantes que debe tener en cuenta el empresario es el tema de los costos. ¿Por qué? Efectivamente, un error muy típico de cualquier empresario es que cuando empezamos a vender, tendemos a aumentar mucho los costes de nuestra empresa y perdemos esa referencia. Por tanto, el quinto objetivo es reducir los costes de nuestra empresa. Es como contradictorio, ¿no? Porque siempre nos pide aumentar, pero realmente tenemos que equilibrar bien, porque si no, lo que nos va a pasar es que esos costes pueden hundir nuestro negocio. Aritz, entonces, el empresario ya tiene en cuenta sus gastos y sus costos, pero tiene los mismos productos. ¿Qué pasa si no innova? Bien, pues el sexto objetivo que tenemos que trabajar siempre es buscar esa innovación que se traduce en nuevos servicios o nuevos productos. Normalmente tendemos a olvidar esto porque pensamos que con lo que tenemos es suficiente. Entonces, lo que tenemos que trabajar justamente es buscar siempre nuevos servicios y nuevos productos que podemos ofrecer a nuestro cliente. Es decir, si eres un bar, que nuevas tapas, que nuevas comidas, que nuevas bebidas, todo. Siempre tienes que estar buscando actualizar tus servicios, que eso va a hacer que te diferencies de la competencia y des un valor diferencial, eso se llama innovar. Extremadamente objetivo lo que nos has dicho, Aritz, el día de hoy. ¿Qué te parece si hacemos un resumen de los seis puntos, los seis objetivos que debe cumplir un empresario? Perfecto. Pues el primero, hemos dicho que es aumentar la tasa de conversión de nuestra empresa, el ratio de cierre, de presupuestos emitidos a aceptados, o de gente que entre en un establecimiento y ticket medio de venta, si sería un bar, un restaurante o lo que sea. Segundo punto, hemos dicho que es aumentar el número de clientes potenciales, el número de gente que pueda entrar en un bar, en una tienda, en una empresa. El tercer punto es aumentar la productividad de nuestra gente, y para eso hemos dicho que tenemos que dedicar dos horas a la semana para hacer una reunión semanal de objetivos, metas y acciones. El cuarto punto es mejorar nuestra productividad. El quinto punto, hemos dicho que es reducir costes o ajustar los costes. Y el sexto punto, hemos dicho que es innovar. En este caso es buscar nuevos servicios y nuevos productos para diferenciarnos constantemente de la competencia y que damos un valor añadido diferente y podamos vender más a nuestros clientes. Muy bien, entonces esta es una forma de mejorar la vida de los empresarios y también la productividad de la empresa. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción.